Elche es la ciudad de las palmeras, no hay imagen, fotografía o filmación de vídeo donde no salga de fondo una de estas palmeras. Las hay decorativas de muchas variedades, pero también están las palmeras datileras que dan este fruto tan sabroso y tan dulce, que especialmente en estas fechas de Navidad sirven también como postre o como dulce para después de comer. Maduras y más maduras, cuanto más color tienen es que tienen ese sabor más dulzón. Hoy vamos a hablar precisamente de este producto, dentro de este programa donde estamos investigando los productos autóctonos de la provincia de Alicante. Hoy hablamos de los dátiles. Elche es la ciudad de las palmeras por excelencia en el arco mediterráneo, una oreografía que proviene del tiempo de los árabes y que ha convertido a este paisaje en patrimonio de la humanidad. Los ilicitanos han sabido dar buena utilidad a las palmeras. De sus ramas se hace la tradicional palma blanca de Elche, que acompaña a la procesión de las palmas de la Semana Santa, declarada de interés turístico internacional. Y también se cultivan y distribuyen la fruta de la palmera, los dátiles frescos. Estamos en una plantación de palmeras de la variedad confitera. Es una variedad endémica de Elche. La tenemos solo en Elche. Ningún país productor de dátil tiene esta variedad de dátil. Este dátil es muy dulce, tiene unos azúcares muy equilibrados, no notas un golpe fuerte de azúcar como notas con los dátiles que vienen secos de fuera, que se concentra mucho el azúcar, que los endulcoran. Estos no llevan azúcares añadidos. Es como comerte una fruta. Es blando, carnoso, y puedes comer más cantidad porque no te saturas tanto de azúcares. Se ha descubierto que es rico en beta-glucano, que ayuda a reducir el colesterol, y tiene un montón de vitaminas y de minerales. El dátil es una superfruta que hay que aprovechar y que la gente aún no conoce realmente. La confitera, que nace de una palmera y que se clonó hace un par de décadas, y que hay varios miles de ejemplares de palmeras de tipo confitera. Y también la mezzul, que es el dátil más consumido en el mundo, pues aquí también se cultiva y tiene, la verdad es que, con muy alta calidad. El dátil fresco de Elche es diferente a otros que encontramos envasados en los supermercados, que llevan azúcar añadido o edulcorantes. Este se consume directamente de la palmera a la mesa, sin ningún tratamiento adicional. Lo que vemos muchas veces en el mercado, en cualquier tienda o en cualquier supermercado, son dátiles que están adobados, tienen una manera de producirse distinta. Entonces, el dátil fresco, pensamos que es un hueco de mercado en el que el dátil ilicitano se puede posicionar y que vamos a intentar trabajar para que sea conocido y reconocido en todos los mercados, tanto en el mercado estatal como en los mercados internacionales. La producción del dátil de Elche es un proceso lento, pero consigue un producto único, que está ahora mismo en proceso de registro de marca diferenciada para potenciar su difusión en el mundo. A los 5 años ya te empieza a dar dátiles, pero muy poca cantidad. Cada año va aumentando, pero hasta que da una producción de palmera adulta es a partir de los 8 o 9 años. Antes es una inversión a largo plazo. El dátil de Elche se caracteriza porque es fresco, es una fruta y cambia el sabor totalmente. Una persona que no entienda de dátiles, que no haya comido nunca el dátil de Elche, cuando coma el dátil de Elche lo va a notar. Va a decir, uy, esto no lo he probado yo nunca, porque es como comerte una fruta, una fruta del bosque, pero dulce, es algo jugoso y con agua, carnos, pero no es seco, no te estás comiendo una pasa, no te estás comiendo un fruto seco ni un producto pacificado. El dátil de Elche es que te puedes comer gran cantidad, es que se nota, el sabor cambia. Pero claro, tiene que pedirlo, quiero dátil fresco de Elche. El Ayuntamiento de Elche es consciente de la importancia de proteger y promocionar los productos autóctonos y únicos de la ciudad. Por eso impulsan acciones que den visibilidad a estos dátiles y colaboran con la Asociación de Productores de Dátiles de Elche, un colectivo que se constituyó en enero de 2020. Ahora en enero del 2022, hace dos años, es una asociación muy joven y tenemos muchos objetivos, tenemos entre ellos unificar a todos los agricultores que se dedican al dátil, a todos los productores, para tener una gran oferta que ofrecerá el mercado de dátil de Elche. Crear nuevas variedades, clonar nuevas variedades, para no tener solo la mellulla confitera, sino tener un abanico más grande de variedades locales de Elche. Estamos dando continuamente apoyos a lo que serían las organizaciones agrarias, que ya están instaladas desde hace décadas en nuestro municipio, también a las comunidades de regantes, todas ellas tienen convenios de ayuda y colaboración económica con nuestra concejalía, pero además con la Asociación de Productores de Dátiles, que es de reciente creación, un poquito antes de la pandemia, ahora ya tienen su tiempo, pero bueno, una asociación que creemos que era necesaria porque engloba un producto que es tan característico de nuestro canda Elche, que necesita de ese apoyo, vamos a establecer, que estamos ya ultimándolo, un convenio también de colaboración económica bastante importante, este año sería de 20.000 euros, el año que viene tenemos presupuestado 30.000 euros, sobre todo para trabajar conjuntamente con ellos la promoción del cultivo de la palmera dátilera, pero también la investigación para conservar esas variedades que son más propicias para ser comercializadas y para hacer rentable el cultivo de la palmera dátilera. El objetivo más inmediato que tenemos es, con las variedades que ya tenemos que son comercializables de una manera, bueno, pues, que más claramente, como son la Medjul y la Confitera, trabajar sobre estas dos variedades y caminar apoyándonos en ellas para conseguir una marca de calidad, sea sobre el producto o sea sobre la zona geográfica, porque es importantísimo también conseguir esa marca de calidad, que consideramos que igual que el camino no es comparable en dimensión, porque la Magrana Mollard de Elche tiene una dimensión amplísima en producción, pero queremos seguir ese camino de conseguir esa marca que dé paraguas a los productores locales de la palmera dátilera y que sirva para que dentro del mercado mundial nos podamos diferenciar. El proceso de recolección del dátil es todo un arte. Los productores preparan el tronco de la palmera para poder utilizarlo como una escalera y sujetos a un arnés escalan para llegar a las ramas de dátiles y seleccionar aquellos que ya están en condiciones de ser recogidos. La recolección es muy artesanal y está basada en el conocimiento y la experiencia. Se recogen uno a uno, dependiendo de su estado de maduración, por lo que la palmera se visita un par de veces a la semana para ir recogiendo esta sabrosa fruta ilicitana. Bueno, aquí en el Che se dice muñir, que es como ordeñar, es una palabra valenciana, ordeñar. Entonces, nos metemos aquí dentro, metemos la mano y de arriba para abajo vamos tocándola y vamos cogiendo los maduros, así, como si estuviéramos ordeñando. Y entonces eso se llama muñir. La técnica es, se cogen así los maduros. Por ejemplo, aquí tenemos uno maduro. Pues mira, ¿ves? Y luego hemos cogido estos y nos pasaríamos a la siguiente rama y luego a la siguiente. Y así vamos dando la vuelta a toda la palmera hasta que hemos cogido todos. Esta operación hay que repetirla dos veces a la semana para obtener el dátil dorado, con este color. Como la provincia de Alicante es un territorio de grandes cocineros, los productos autóctonos de la tierra se han incorporado a las recetas más tradicionales y a las más innovadoras. También el dátil. Hay uno muy típico, que es ilicitano, que son las delicias de Elche, que es el dátil con una almendra dentro enrollado con bacon. Eso es lo más típico. Cualquier turista o visitante que venga a nuestra ciudad lo va a encontrar y lo va a poder probar. Pero se puede hacer de todo. Yo, en la pasada fiesta del Camp de Elche, que realizamos en octubre, hubo una exhibición, un show cooking, y un cocinero ilicitano realizó un arroz con cordero y con dátil. Es lógico que pensemos en carnes con ciruelas o con pasas, porque el dátil puede tener también esa misma utilidad. Puede estar en una ensalada y, como te he dicho, en el arroz que se hace. Y aunque el dátil no es un producto estacional, hoy lo hemos incluido en nuestro reportaje de Navidad, porque aunque se puede comer durante todo el año, dependiendo de la variedad, es muy buena idea colocarlo en las recetas navideñas de este año y en la bandeja de turrones y dulces navideños que pongamos en nuestra mesa.